¿Qué es la educación? Tenemos menores de 12 a 16 años de edad. Lo que intentamos aquí desde el centro es intentar dar apoyo, ser referente para ellos, intentar encauzar tanto al menor como a la familia y dotar de herramientas para que puedan superar tanto situaciones complicadas a nivel académico como situaciones complicadas a nivel familiar. Trabajamos mucho que crean en sí mismos para poder crear sus propios escenarios de vida. Que haya venido él a contarnos su trayectoria, sus expectativas, su motivación personal, incluso su lucha ahora que está lesionado, es muy positivo para los chavales porque saben que con apoyo y con lucha uno puede llegar a conseguir aquello que desea. ¿Cómo es el entrenamiento de un jugador profesional? Normalmente haces un calentamiento, luego haces algo táctico, algo técnico. Lo más difícil es llegar. Luego cuando ya estás ahí es difícil mantenerse, pero ya disfrutas. Yo creo que la mentalidad es la cosa más importante que un futbolista o cualquier persona tenga que tener en todo, en todos los aspectos de la vida. Si te pasa algo, tienes que reaccionar de la manera correcta para sobrepasar el problema que te ha pasado. La instrucción es súper importante y estudiar es la base. Ver toda la ciudad así tan felices y tan orgullosas también de nosotros fue posiblemente hasta el día de hoy la cosa más bonita de mi carrera. Lo que queremos es que ellos conozcan alternativas y gente que sea esforzado para poder conseguir aquello por lo que lucha, por sus sueños y poder conseguir un futuro mejor. Ha sido una experiencia bonita poder hablar con ellos y contestar a sus preguntas y igual intentando darles unos consejos. Si se puede ayudar personas, creo que tenemos el deber de hacerlo. Sería bonito volver en un octavo de Champions y además en Italia. Conozco bastante bien el Atalanta. Creo que el partido va a ser complicado porque cuando el IAL llega a esas alturas de competiciones todos los equipos que encuentras son buenos equipos. Están muy fuertes, pero yo creo que va a ser una eliminatoria bonita. Una experiencia muy bonita y creo que actos así son los que hacen grandes tanto al jugador como a la fundación.